Pasillos vacíos Así estuvo el hospital Escalante Pradilla este miércoles. Pocos fueron los funcionarios que no se unieron a la huelga nacional. Por esa razón trabajaron un plan de contingencia para la atención de los pacientes que están internados. Desde hace varios días venimos trabajando ese plan con las jefaturas. Se hizo un plan para tratar y de hecho tenemos que asegurar la atención de los pacientes que están hospitalizados y estamos evocados en el servicio de emergencias a atender con prioridad las verdaderas emergencias. Entonces con el personal médico, enfermería y los diferentes servicios que nos quedó elaborando se distribuyó en los servicios de hospitalización y emergencias. En el caso de emergencias se dio atención pero no con normalidad. En este momento hay cinco médicos en el servicio de emergencias. Tenemos dos en hospitalización, en observación. Dos atendiendo las emergencias verdaderas, suturas, traumas, ginecológicas, embarazos. Uno clasificando que ese es el que va siendo la prioridad de atención y otro viendo ya todo lo demás. Entonces el servicio está más que todo evocado a ver las verdaderas emergencias. Entonces hacemos un llamado a la población de que consulten en un caso de verdadera emergencia porque saben que está un poco lento la atención. Algunos médicos en cardiología, neurología, dermatología y dos internistas dieron la atención a la población. En cuanto a las citas se tendrán que reprogramar. Hay algunas especialidades pocas que están funcionando. Entonces solo ya llegando aquí en el momento de neurología hoy está funcionando. No se unió al movimiento. Pero no sabemos si sigue mañana. Entonces solo viniendo y luego habrá que volver a dar las citas, reprogramarlas. O sea, el centro médico sí tiene previsto hacerlo. Sí, hay que reprogramarlas, todo obstáculo. Eso sí, algunos usuarios quienes llegaron pudieron cambiar su cita para otra fecha.